El viernes 13 de febrero del año en curso, el entonces regidor del PRI y presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, René Arturo Rodríguez Gómez, presentó ante Cabildo Cajemense la propuesta de donación de un terreno de más de 10.180 metros cuadrados para la construcción de una unidad médica familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social en beneficio de 24.000 derechohabientes del sur de la ciudad. Rodríguez Gómez manifestó entonces que la comisión que representaba había aprobado la donación y decidieron subirla al pleno de Cabildo, pues a la siguiente semana se reuniría con ellos el delegado del IMSS para tratar el tema propuesto. Hasta ahí había quedado el anuncio para una nueva clínica del IMSS que atendería a los derechohabientes de la colonia del subponiente de la ciudad. Por fortuna, ahora el actual secretario del Ayuntamiento, Armando Alcalá Alcaraz, ratifica ese traspaso de terreno para el Seguro Social. Se entregó todo el expediente técnico al Seguro Social donde tenían los planos catastrales, el certificado de catastro, los anunamientos, la licencia de uso de suelo. Se les entregó esta carpeta con miras de que ellas hicieran los trámites correspondientes dentro de su institución dentro del Seguro Social para gestionar los recursos para llevar a cabo la construcción de esta clínica. Nosotros estamos a la espera precisamente de una respuesta o alguna señal por parte de ellos para posteriormente hacer la firma del contrato de donación. Alcalá Alcaraz manifestó que queda en manos de la delegación del IMSS dar seguimiento al proyecto de construcción y añadió que dicha clínica se ubicaría en las calles Huamantla e Itzamal del fraccionamiento Las Fuentes, por lo que el municipio, a través de la Secretaría del Ayuntamiento, deberá instaurar una comisión para atender y reubicar los tengueros que actualmente se instalan en ese sitio. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, informó Fernando Navarro, Las Noticias.